y no me hiciste caso. ¡Ya! ¡Cállate, Malena! ¡O te callo la boca de una vez! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estánse quietos! Vamos a escondernos hasta que se vaya Pablo. Bueno, ¿y qué hacemos con Aurelio? Pues ojalá que no lo vean. ¿Qué tiene que hacer uno por tus estupideces? ¡Ya! ¡Esconderse como un criminal! ¡Bueno, ¿qué te pasa? ¡Ya! ¡Caminen! García Juárez. ¡Es él! ¡Es él! ¿Dónde tienen a mi niña? ¿Qué le hicieron? Rosa, ¿ya le hablaste a la Luclecia para que nos pague? ¿Y para avisarle que la ensamaca no ha aparecido? No, pues prefiero esperar. Primero, adiós, Chan, si todavía aparece la niña. Y así se va a hacer menos del hogar para pagarnos. Te dije que ya no te estuvieras haciendo eso de que la Virgen te ama. Esa niña ya no apareció. Y nosotros vamos a perder la inversión. Y eso sí que no, ¿eh? Pues es que también tienen razón, viejo. Tú nomás quieres cobrar tu landa, pero... A ver, ¿dónde quedó tu sentido de responsabilidad? ¿Qué? A mí no me hables de responsabilidad. Es obligada esta. Esto no hubiera pasado si no te lo hubieras pasado todo el día maliceando cosas y rascándote la panzota. Sí, ¿cómo no? Mira, pues a ver cómo le haces, ¿eh? Pero yo quiero mi feria. O rajo. Ábrale y dile así a la señora esa. Dice mi viejo que o palma o va a soltar la sopa. ¿Eh? ¿Qué hubo? Vas a ver si no aflojan. Oye, ni digas eso, Tiburcio. Dijimos que no íbamos a decir nada. Sí, y ellas dijeron que iban a pagar, ¿no? ¿Qué? ¿Crees que vamos a vivir de puro aire? Es obligada esta. ¿Qué no ves que no nos alcanza? A ver, tú, ¿por qué no trabajas? Ay, ¿ya vas a empezar otra vez? Ah, bueno, ya, no te esponges, viejo. ¿Qué me quedas? Así que usted es el famoso tío. Hola de nuevo, señorita. ¿Qué le importa quién soy yo? ¿Qué tal su viaje, eh? Bueno, ¿quién es este payaso? Raúl Trujillo. A sus órdenes, investigador privado. ¿Dónde está la niña? Esa es cosa que a usted no le importa. Así que se calla, porque yo soy el tutor de la niña. ¿Qué le pasó a mi sobrina? ¿Quién existe? Tenemos que llevarla al hospital. ¡Dámela! Entrégamela. Mamá, estuvo padrísima. Eres la mejor actriz del mundo. ¿Te gustó, mi amor? Sí, yo quiero ser actor cuando sea grande. Bueno, pues ya veremos. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Ya se le quitó el susto, don Cuco? Sí, ya, señora. No, sí, la verdad, usted sí que es reta buena actriz. Muchas felicidades, señora. Gracias. Muchas felicidades, señora. Nos gustó mucho. Al contrario. Muchas gracias por haber venido y por haberme traído a mi hijo. Es la mejor sorpresa del mundo. Mami, ¿verdad que sí puedo ser actor cuando sea grande? Hijo, tú puedes ser lo que quieras cuando seas grande. Definitivamente. Pues voy a ser actor. Está decidido. Bueno, pues, perdón, señora, pero tenemos que regresarnos. Fueron instrucciones de don Antonio que nos regresáramos apenas terminada la obra porque, pues, es bastante el camino y no quería que nos agarrara la noche. Mamá, yo quiero quedarme otro rato. Lo que más quisiera, señora. ¿Por qué nos escondieron? Pues a eso íbamos cuando llegó el tal Trujillo con Trinidad. Luego llegó Pablo con la niña. No hubo manera. ¿Y qué dijo Trujillo? No. Pues es que Trinidad reconoció a Rogelio. Luego Trujillo le empezó a preguntar que dónde tenía la niña y que si había estado de viaje y quién sabe cuántas cosas. Primero Rogelio no le dijo nada. Pero luego cuando tú entraste, pues ya viste, te echó todo el paquete a ti. Es un animal, es un imbécil, es un hipócrita. Tengo que ir al hospital. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a decir? No sé, no sé. Lo tengo que pensar todavía. A ver, ¿qué van a inventar este par para lavarse las manos? Por eso tengo que estar ahí, para ponerle un freno. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en algo, si no, a todos nos puede ir muy, pero muy mal, ¿eh? Al rato vengo o te hablo. Tú no te muevas de aquí, te quedas al pendiente. Me avisas. No me vayas a dejar en ascuas. No. A Trinidad me dio una palabra. A ver cómo le sacas la venta. No dejes que nos echen la culpa a nosotras. Yo me voy. Ay, señorita, ¿puedo ir con usted al hospital para ver a mi niña? De ninguna manera. Tú te quedas aquí. Quiero signos vitales, rápido. La presión está cayendo a 110, 60, doctor. Está perdiendo, doctor. La temperatura está muy alta. Dos unidades de paracetamol. Tiene el sistema, pero está en Rambo. Directo a inaloterapia. Necesito una química sanguínea urgente y radios de vías altas y bajas. Enfermera, en cuanto pueda, llámeme al neumólogo de guardia que se presente de emergencia en IE2. ¿Qué tiene, doctor? ¡Es mi niña, doctor! ¡Es mi niña! Calma, calma. Familiares, ¿quién es el doctor? Yo soy el doctor. ¡Yo soy el doctor! Vengan, amigo. Ustedes dos nada más. Vengan conmigo. Pero, doctor. Espera. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Mire, doctor, lo que pasa es que dejó un poco de... ¿Qué más fue el chubi? ¿Y después se desmayó? Doctor Marcai, doctor Marcai, tenemos problemas. Tenemos síntomas de presencia de fluido pulmonar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, señor. No puede pasar. ¡Pero que quiera la línea, por favor! Niña, ¿que acaban de traer urgencias? Sí, señor, señor, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Tranquilo, Pablo, por favor. ¿Cómo está? No sé. Nadie me dice nada. No entiendo qué es lo que dicen. Tranquilo ya, por favor, está en buenas manos, Pablo. ¿Qué le hicieron, Trujillo? ¿Qué le hicieron a mi niña? Ahora, ¿qué te parece si vamos a cenar a un lugar delicioso? Y luego damos un paseo tú y yo solos. ¿Qué te parece? ¡Súper papas, mamá! Pero tenemos que hablarle a tu papá para que se quede tranquilo. Sí, ma. Bueno, ahora cierra los ojos. Te tengo una sorpresa. ¿Entonces ya sabías que iba a venir a verte? No, pero te lo estaba guardando. Cierra los ojos. Sin hacer trampas. Ya puedo. cerrados. Ay. Todavía no puedes. Llama, porfa, quiero saber qué es. Todavía no, joven. Te voy a dar una pista para que sepas qué es. Tú tienes que adivinar, ¿listo? Sí. Es algo de comer que te encanta. ¡Dulces! Cerca, cerca. ¿Chocolates? Sí. ¿Chocolates? Gracias, mami. Ábrelos, mi amor. A ver. Están buenísimas. Oye, Margarita, ¿estará de un refugio? No, todavía no regresan. Se fueron requetes temprano, pero no han llegado. ¿Por qué? Es que me urge verlo. Tengo una apuración muy grande y pues quisiera hablar con él. ¿Le dices que vine? Sí, claro, pero ¿le puedo ayudar en algo, doña Trini? No, mi hija. Gracias, de veras. Es que necesito hablar con él. Yo le digo cuando llegue. Ya no ha de tardar, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Adiós. A ver, doña Trini, una cosita, dígame. Sí, dime. ¿Usted sabía que don Cuco tiene un caballo escondido aquí en el rancho? ¿Cómo está? ¿Qué dicen los doctores? Por favor, no me vengas con hipocresías. Quiero saber qué pasó, Úrsula. No te pongas así. Francamente, yo quisiera saber cómo está Belén. Creo que eso es lo más importante ahorita. Por favor. Ahí viene Rogelio con el muerto. Doctor, ¿cómo está? Ya saben qué es lo que tiene. Como le explicaba el señor, la niña tiene un cuadro muy severo de broncolemonía, probablemente complicado con alguna infección viral. Aún estamos esperando algunos estudios. ¡Pero, ¿y,y,y! Cuando llegó, estaba muy, muy grave y en peligro de... Bueno, de que algo grave pudiera sucederle. Ya la controlamos. Está estable. Pero su estado es bastante delicado. Está muy débil. Está en un estado precomatoso. Y sí, lamento decirlo, pero... es muy grave. ¿Qué pasó? Encontramos a María Belén. Ay. Pero está muy mal, muy enferma. Pablo la llevó al hospital y todavía no sé qué tiene, pero se ve que es grave. le tenemos que decir a Ana, si no va a ser peor. Sí. ¿Qué es, Claudia? Es Raúl. Sí, pero con mucho tacto. Sí, sí, claro. Y Pablo me pidió que tuviéramos mucho cuidado. ¿Qué te pidió, Pablo? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Por qué no nos sentamos? Mejor. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Por favor, vamos a sentarnos. Encontramos a María Belén. Esa es una excelente noticia. Sí, sí, sí. Dime dónde está. Quiero verla, por favor. Ana, Ana, déjalo terminar de hablar. Siéntate. Siéntate. Mira, hubo un problema. ¿Cuál? ¿Problema? Dime cuál, por favor. Tranquila. Pablo la encontró empapada en los jardines del instituto. En cuanto vio a Pablo, corrió hacia él. Pero luego se desmayó en sus brazos y tenía una fiebre muy alta. Pero ya está en el hospital. la están atendiendo de emergencia. La están controlando. Dios mío. ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Es lo que estamos averiguando. Pero todo fue muy rápido. Y apareció Rogelio. Todo está muy raro. Ya, claro, comprenderás que lo primero era llevar a María Belén a la que la atendiera. Y Pablo está con ella. mi pobre chiquita. Qué terrible. Ven, chiquita, ven. Vamos, mira. Ven, ven, ven. Por acá, por acá. Ándale, ándale. Métete ahí a tu casa, ¿eh? A tu casa. Ay, sí, sí, sí. Ay, te quedas quietecita. Margarita, te tengo que pedir que no digas nada de esto. Mira, muchas cosas están en juego en esta familia y lo único que no necesitan son más problemas. Tú puedes ayudar. Ay, es que ya ni la mola a don Refugio. Él sabe que si el patrón se entera... Bueno, mira, yo sé, mi hija, yo sé, pero tú eres una buena muchacha y vas a hacer lo que es correcto, ¿verdad? Mira, lo que te pido es que no digas nada hasta que don Cuco te explique. ¿Yo qué te puedo decir? Yo ni vivo aquí, pero mira, conozco a Bruno y a don Refugio y yo creo que tú también. Pues, sus razones habrán tenido. Escúchalo, ¿sí? Y luego ya vas y haces lo que tu conciencia te mande. No, doña Trini, perdóneme. Aquí los que tienen que decidir esas cosas son los patrones. Ay, nosotros no mandamos aquí. Ay, por favor, mujer. Mira, solo te pido un poco de paciencia. Tú tienes... Ay, Jesús, María José. Perdóneme, doña Trini, pero no puedo, no puedo. Ay, 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 Dios mío, ¿por qué nos mandas tantas pruebas juntas, señor? Ay, tú cállate, ya cállate. ¿Qué es esto, ma? Ah, son los libretos de Monse. Está viendo qué obra va a montar después del abanico. ¿Puedo verlos? Claro, pero no los revuelvas. la dama, los olvidados, Frank, que estén. ¡Guau! ¿Qué pasó? Nada. Nada. Dios mío, la esa. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Margarita. Sí, señor, dígame. ¿Qué todavía no llega Bruno? No, señor, todavía no. ¿Y no han hablado? ¿Por qué les pasa? Bueno, sí habló la señora Valeria, pero me dijo que se iba a comunicar después con usted. Oye, por fin, ¿qué era lo que me querías decir hace rato? Sí, señor. Mire, lo que pasa es que hoy me di cuenta que el señor refugio... Ya vinimos, don Antonio. Es tardísimo, don Cuco. Me estaba preocupando. ¿Y Bruno? Bruno, pues, se quedó a dormir con la señora. ¿Qué? Gracias, Claudia. Oye, ¿cómo ves a Ana? Pues, no muy bien, pero teníamos que decírselo, ¿no? Sí, pero ahora quiere ir al hospital y no creo que salir le haga bien. Bueno, no en su condición. Bueno, por lo menos la convencimos de que hablará primero con el doctor. Pero no va a haber poder humano que la detenga, ¿eh? Oye, ¿ya escuchaste que apareció Rogelio? Está metido en todo esto, ¿verdad? Es lo más probable, todo lo indica. ¿Cómo es posible que una persona cambie tanto? No, no creo que las personas cambien tanto. Más bien deberías de preguntarte quién es realmente. Por favor, ¿con la señora Valeria Montaño? Sí, gracias. Y ahora contesta. Gracias, Margarita. Tranquilo, señor. Valeria, ¿cómo te atreves a quedarte con Bruno sin consultarme? Hola, Antonio, buenas noches. Mira, no me gusta que tomes ese tipo de decisiones sin consultarme. ¿Y en qué te afecta? Bruno se quería quedar conmigo, y hasta donde yo sé, soy su madre, y eso me da derecho a poder tomar decisiones sobre mi hijo, ¿no? Pero mañana tiene que ir a la escuela, por Dios. Ay, Antonio, por favor. Bruno va muy bien en sus materias. Mira, de todas maneras, tiene una obligación con la que tiene que cumplir. Yo mañana hablo a la escuela y les aviso que está conmigo. No te preocupes. Pero la verdad no creo que eso sea lo que te molesta. No. No, lo que me molesta es que yo lo cuido y tú con la mano en la cintura te saltas, mi autoridad. No es eso. Déjame explicarte, pero cálmate. Bueno, muy bien. A ver, explícame. Qué bonito me echaste de cabeza ese marido. No se vale. Yo te alineo. ¿Me ayudaste? No creo que sea de gran ayuda que todo el mundo sepa dónde está María Belén. ¿Y yo qué iba a saber? Que Pablo iba a llegar justo en ese momento. Pues no. Pero ahora, para colmo, con esta enfermedad, llamamos más la atención. Ya te dije. Con suerte y hasta nos quitamos el problema por completo. Por tu bien, espero que así sea. Ah. Me estás amenazando. Mira, que estemos aquí con todos preguntando a ver qué pasó, es tu culpa. El que yo haya tenido que hacerlo fue para cubrirte. Así que ten cuidado con lo que dices porque estamos en el mismo barco. Tú la llevaste con los tipos esos. Ahí empezó el problema. Y yo no voy a cargar con el muerto. Aquí sí, Úrsula. Te la vas a tener que ver tú sola. ¿Ah, sí? Sí. La que tiene que dar explicaciones eres tú. Así que más vale que te pongas a pensar qué vas a decir. Preciosa, ¿qué te hicieron? ¿Cómo alguien puede hacerle daño a una niña tan maravillosa como tú? Por favor, por favor, lucha. Lucha para que regreses con nosotros. Yo te prometo, te prometo que nunca más vas a sufrir así. Voy a hacer todo lo que sea necesario para cuidarte, María Belén, para protegerte. Pero, por favor, ratoncita, necesito que me escuches. Necesito ver tus ojos. Necesito ver otra vez tu sonrisa. ¿Entiendes que desde que llegaste a mi vida algo pasó? Algo, un milagro. Mi corazón está de alguna manera conectado con el tuyo. Y si tú te fueras, María Belén, si tú te fueras, No puede caber en tu cuerpo Un corazón tan grande Un corazón tan grande ¿Cómo puedes traer dentro de ti Un torbellino de amor? ¿Cómo puede una chispa Para bañar Todo un incendio? Bello ángel Que te enfrentas Con la fuerza De un volcán María Belén María Belén Fuiste elegida Para ser el bien María Belén Aguerrido Pequeña Gigante